Ahora de aquí para sentirme importante pues, como corresponde, gracias a todos los que han intervenido, a todas las que han intervenido en este punto, ¿no? Bueno, tenemos como tarea hoy la aprobación del Plan de la Patria 2019-2025 y la ley constituyente que lo soporta para ese mismo periodo y recibimos la comunicación del Tribunal Supremo de Justicia, órgano competente para la aplicación de justicia, perdón que deje mi constitución aquí, para la aplicación de justicia en nuestro país, un Tribunal Supremo con sus magistrados, sus salas, sus debates, sus discusiones, que trabaja en función de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy nosotros le reconocemos a los órganos de justicia, al Ministerio Público y al Tribunal Supremo la actuación en esta materia. Porque no hay nada que causa más desencanto que la falta de aplicación de justicia. La gente pierde como las ganas, ¿no? Porque hay quienes se sienten superiores a otros. No, él no le va a llegar la justicia nunca porque él es hijo de tal o de cual. O la justicia es muy eficiente cuando se trata de los pobres, dijera en palabras de él. Esa justicia que se negó durante años a actuar en desapariciones de seres humanos. Están contabilizados más de 11.000 muertos, jóvenes. 11.000. Los cuales hay 3.000 que todavía no aparecen. Con unos familiares que todavía no encuentran a su desaparecido, a su familiar asesinado y desaparecido. Aquí está uno, Fernando, por nombrar a uno, pues. Y que hoy la justicia esté funcionando debe llenarnos a nosotros de mucha esperanza. Yo sí tengo mucha esperanza en la aplicación de la justicia. Quienes actúan de esa manera, detrás de ellos siempre tienen... Es como el muchacho malo que armaba pleitos en la escuela para que viniera el hermano mayor a defenderlo. Siempre aparece el hermano mayor. Y eso probablemente les ha funcionado en otros países. Es probable que eso les haya funcionado en otros lugares de la tierra. Pero es que resulta que Venezuela tiene una característica distinta. Nosotros los venezolanos y las venezolanas somos en verdad distintos. No voy a decir que somos mejores ni peores, sino que somos distintos a otros pueblos. Uno es que no nos intimidan los poderosos. A nosotros los poderosos... Haga usted con su poder lo que a usted mejor le parezca. Y no nos intimidan los poderosos porque no le envidiamos el poder a nadie. A nadie. Los privilegiados no es sujeto ni objeto de envidia de parte de nosotros. Al contrario, pues. Al contrario. Los criticamos. Entonces nos amenazan. No vayan a pensar que llegar aquí... Miren, hay que hacerle un reconocimiento a sus magistrados. Y hay que hacerle un reconocimiento al fiscal Tarek William Saad. Al contralor. Porque todos los días los amenazan. Todos los días los amenazan. Y los amenazan desde dónde? Desde el imperialismo. Desde el imperialismo. Y hoy, hoy habrá que hacerle un reconocimiento a las constituyentes y a los constituyentes. En este debate. Y en lo que nosotros tengamos que aprobar aquí. Ya todos ustedes están sancionados, para que sepan, ¿no? Si no les ha llegado una cartica, están sancionados iguales. Iguales están sancionados. ¿Por qué están sancionados? ¿Qué hicieron ustedes? Nada. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Ellos se aplican sanciones. Le abren juicio a quien le da la gana. Bajo inventos. Solo para controlar un país o controlar un pueblo. Y entonces dicen, desde ya desde Estados Unidos, casi que no nos han consultado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Ni te lo vamos a consultar. Ni te lo vamos a consultar. Aquí afortunadamente hay una justicia que no depende de Estados Unidos. No depende de Estados Unidos. Y mucho menos, mucho menos cuando este pueblo, si algo ha querido en los últimos años, es que se instale definitivamente la paz en nuestro país. ¿Cuántos días podemos decir nosotros que hemos pasado de tranquilidad en los últimos 20 años? De tranquilidad, tranquilidad. Aquí llegaron hasta el extremo de quitarnos las navidades. Confiscadas las navidades. El béisbol no lo quitaron. Semana Santa, si el jefe de los cures le da la gana, dice no hay Semana Santa, no hay Semana Santa. En verdad, en verdad, nosotros hemos sido sometidos en estos 20 años, casi que una tortura al pueblo de Venezuela. Y no nos hemos rendido. No nos hemos rendido. Yo creo que el adversario equivoca absolutamente su plan, porque nos desconoce. No nos conoce. Un día insultan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le dicen de todo, y al día siguiente, por favor, tú me llamas duro, oyeron. Y los perdonamos, porque nosotros somos chéveres. Ellos no son chéveres, son malos. Son malos, en verdad. Crueles. Crueles. Es cruel quien se alegra porque en un hospital no haya lujo, no haya agua. Es cruel quien somete a un pueblo y pide a una nación más poderosa, que impida que compren las medicinas o los alimentos para un pueblo. Es malo. Y no hay razón alguna para que nadie cometa esas acciones contra su mismo pueblo. No hay ninguna razón para que la cometan contra otro pueblo. Contra su mismo pueblo, menos. 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 Y no solo eso, sino que ellos actúan como los terroristas, como grupos terroristas, pues. ocurre algo y lo primero que salen es atribuyéndose los hechos. Desde Estados Unidos y aquí en Venezuela. ¿Recuerdan al 2002, en el golpe de Estado? Que se fueron para Benevisión, unos tipos ahí. No, yo me metí por la derecha, por la izquierda. Cuando volvió al pueblo, ah, no, yo no estaba ahí, yo andaba en otro lado. Nadie asume responsabilidad de ellos. Juan Guaidó es la nada, es verdad María, es la nada. Hoy están felices los partidos que no son de su grupo, porque le estamos ayudando a la inmunidad parlamentaria. Hoy esos están felices, porque ahí ven intrigándose entre ellos, matándose a puñaladas. Ahora, nosotros estamos actuando en base a esta Constitución. Esta es nuestra mayor fortaleza. Esta es nuestra mayor fortaleza. A veces tarda la ley, pero va a llegar, en este caso va a llegar. En este caso va a llegar. No nos desesperemos, no nos desesperemos. Ahí vamos, poco a poco, poco a poco se llega lejos. Y muy lejos se llega, sin desesperarnos nosotros. Y además tenemos, miren, una gran ventaja, que es este pueblo. A veces el pueblo en la calle, que uno dice que el pueblo que está por allá entiende las cosas más que uno, porque yo lo decía en estos días, allí en el Calvario, allí en el Calvario, no como se llama, en la Plaza Oliari, nosotros también nos molestamos. A mí me da una rabia infinita. Claro, nosotros tenemos sangre, sangre de esa, pues. Y nos molestamos. Y nos provoca hacer y decir muchas cosas. Pero sabemos con quién nos molestamos. Hoy debemos molestarnos con el que manda cortar el servicio eléctrico, el que hace fiesta cuando corta la luz. Hoy debemos molestarnos con el que impide que el agua llegue a los hogares. Porque mientras ellos hacen eso, ¿qué hace el gobierno de Nicolás? Procurar que el agua y la luz llegue a los hogares. Ellos no han querido llevar una guerra. Los han dicho, no les importan las muertes porque son parte de una inversión. Ay, no saben lo que es una guerra civil. No tienen la más mínima idea de lo que es una guerra civil. De las consecuencias para un país, para un continente, de una guerra civil. Y uno se pregunta ahí, o sea, ellos estarán conscientes de cómo el imperialismo los está usando para sus fines y no se han parado un momento, detenido un momento a ver cuáles serían las consecuencias. Una guerra civil es entre hermanos. Entre hermanos. Y a veces digo entre hermanos, entre hermanos. Hermanos de sangre. Entre padres e hijos. Son esas guerras. Las heridas de una guerra civil tardan muchos años en curarse. A veces no se curan. Siempre quedan ahí. Y ellos llaman a una guerra como llamar a jugar un partido de voleibol, un partido de béisbol. ¿Qué vergüenza de oposición tenemos en Venezuela? Y llaman a una intervención militar como que una intervención militar fuese asunto de que lanzaste las bombas y te bajas. Ahora nosotros estamos obligados a defendernos, ¿vale? ¿Verdad? ¿Verdad que nosotros estamos, nosotros no atacamos a nadie, no vamos a atacar a nadie, pero si no vamos a defender de quien sea, estamos obligados a defendernos de quien sea, a defender a nuestros hijos, a defender a nuestro pueblo, a defender esta patria, a defender el suelo patrio. Y hoy llegamos aquí a estas circunstancias. Viene el TCJ, manda una carta donde parte de un juicio que se lleva se requiere el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. ¿Ante quién la manda? ¿Ante quién la manda? Porque eso es parte de lo que ellos van a salir diciendo mañana. No, no existe la Asamblea Nacional Constituyente. No existe. Vénganse a creer que no existe, ¿oyeron? Sí existe y es muy poderosa. Muy poderosa es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué ocurriría en condiciones normales? Que aquí tuviésemos una Asamblea Nacional, un poder, el poder legislativo, funcionando. No funciona, por culpa de nosotros no es. Es por culpa de ellos. Que quieren, qué fácil hubiese sido para ellos. Imagínense este escenario, Germán. Que ellos llegaban, tienen razón. Sale aquí esta persona que no son diputados y vamos a elegir al presidente de la Asamblea. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Muy poco hubiésemos podido hacer. Nos hubieran puesto contra la pared. Pero la arrogancia de ellos es muy grande. Las divisiones entre ellos. Imagínense ustedes que mañana maneja Ramón Jalú, de presidente de la Asamblea Nacional, y que lo acepten los demás. ¡Lo aceptan! Digo, no, su cuarto de hora se le pasó, compadre. Se le pasó. En condiciones normales, ¿dónde iría una solicitud de este tipo? Nosotros estuvimos en la Asamblea Nacional. Iría a la Asamblea Nacional, pero no existe como cuerpo. Ahora, existen los diputados. Los diputados existen. Y tienen una prerrogativa perversa de esta Constitución. Si no pudiera decir, sólo, sólo, para cuestiones de su trabajo como parlamentario. En ejercicio de sus funciones. Esto no es para delinquir. Esto no es para llamar a invadir un país. Esto no es para robar esa inmunidad parlamentaria. En ejercicio, sólo en el ejercicio de sus funciones como parlamentario. ¿Por qué? Porque lleva investigaciones, tiene la función del control, ¿es qué, Pedro? Control... Control político y el administrativo y requiere tener un nivel de seguridad. Pero para llamar a asesinar a su propio pueblo, es verdad, María, ni siquiera debería someterse al allanamiento, porque eso no está dentro de las esferas, las atribuciones de un... de un diputado. No, no. Pero bueno, nosotros vamos al extremo, vamos a cumplir con todo. No hay una Asamblea Nacional aquí en Venezuela en ejercicio. Está en desacato. Esta Constitución prevé el mecanismo de llamar a una Asamblea Nacional constituyente y por eso está llegando hoy aquí, está llegando la solicitud de allanamiento para continuar el juicio apegados a la Constitución. Para que nadie mañana diga, no, mira, que pobrecito, que no se cumplió. No, no, sí se cumplió. Sí se cumplió. No se manda a la Asamblea Nacional porque no existe. No existe. Se envía a la Asamblea Nacional a la Constituyente para que se proceda. Y hoy se está procediendo, recibiendo la comunicación, abriendo este debate y facilitando la aplicación de la justicia en Venezuela. Facilitando la aplicación de la justicia en Venezuela. Si no ocurriera nada de eso, no hay a quién enviársela, no hay a quién enviarle la solicitud. No se juzga. Claro, pero no se juzgaría, pues. No se juzgaría según lo que ellos van a decir la derecha. Pero aquí tiene que haber justicia y para eso existe una sala constitucional. Y es desde la sala constitucional que nos envían a nosotros esta solicitud para que continúe el juicio, cumpliendo los extremos de esta Constitución. cumpliendo los extremos de esta Constitución. A pesar que a quienes se le está pidiendo juzgar violan esta Constitución todos los días. Recordemos, pues. Cuando este caballero el 23 de enero se autoproclamó y aplicó el 233 de esta Constitución. Ajá. Está bien, hasta ahí está bien, pues vamos a darle el beneficio. Ajá. Vamos a darle el beneficio. Vas bien, muchachos. El 233, pero el 233 dice también que tenía que llamar elecciones en un mes. Ah, no. Entonces aprobaron entre ellos una cosa horrible que se llama un estatuto de transición que no está contemplado ni en esta Constitución ni en nada que se le parezca. Un... Echaron para atrás la Constitución, pues. Ellos gobiernan con esa Constitución porque en el marco de esta no van a volver más nunca a gobernar este país. No van a volver más nunca a gobernar este país. ¿Por qué? Porque en el marco de esta tienen que irse para la calle a hacer política, tienen que irse a la calle a darle la cara a la gente, presentarles un proyecto, presentarles una propuesta, poner su cara y ganar elecciones. Y ganar elecciones. No han podido... Nosotros perdimos, hemos perdido dos dolorosas elecciones. La de la reforma y la de esa Asamblea Nacional. ¿Dónde aparece en esta Constitución que la Asamblea Nacional será electa para destituir al presidente como única función? Ninguna parte. Llegó el señor este que recibió y dijo en seis meses te vas. Se van todos ellos y Nicolás se queda. Es la verdad verdadera. Se van. Se van pronto. Esa Asamblea se va pronto. Muy pronto se va esa Asamblea. No, no existe la Asamblea. No, sí existe. Sí existe. Y si quieres probar si existe o no, vamos a ver si te hacen juicio o no. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Había uno que decía que era muy guapo. ¿A qué no me meten preso? Ahí está. con la Constitución. Nicolás, no es Nicolás el que te va a meter preso. Es la Constitución y las leyes. No es Nicolás como que fuera un reto, ¿no? Un reto. Venga, méteme preso. Ahí está. Y bien preso todos los días tiene que una carga ahí. Este también anda en actitudes de reto. buscando que le respondan en ese plano. Nadie te va a responder en ese plano, pájaro. Te vamos a responder en el plano de la Constitución y de la ley. Sin desesperarnos. Sin desesperarnos. Y el que entendió, entendió. ¿Ah? Y el que entendió, entendió. Ellos han querido hacer una diferenciación, ¿no? Entre la luz y la oscuridad. Ellos son la luz y nosotros somos la oscuridad. O sea, el pueblo es la oscuridad. Y en eso tienen su campaña, ¿no? No, porque nosotros somos la luz, lo bueno, y hablan así como unos angelitos. Y los malos son los bichos esos de la oscuridad, los chavistas. Ya este pueblo no es, no se deja manipular. Definitivamente este pueblo no solo cambió para siempre, sino que hizo cambiar a sus dirigentes para siempre. Con Chávez, cuando llegó el comandante Chávez aquí, cambiaron las cosas. Definitivamente. Y un pueblo que está ahí, que nos exige cada día más. Cada día más nos exige porque ese pueblo sabe lo que le toca según esta constitución. Y como decía el comandante, no es lo que hemos logrado, sino lo que podemos alcanzar en revolución. Es la ley constituyente a largo plazo. A largo plazo. Que hoy van a salir pura hipocresía, ellos son hipócritas, están felices, felices, que cuando lo allanamiento, perdón, cuando lo inhabilitaron por 15 años, fiestas hubo. yo tengo una foto de Stalin en en el Ávila, allá en un restaurante, fumando tabaco y tomando wiki, celebrando que sellaron por los cachos a Guaidó. Me las mandó un señor que trabaja ahí, ojalá que no lo vayan a votar. Fumando tabaco, ¿quién puede, quién pudiera decirlo? Fumando tabaco, celebrando que te acabaste, Cabevela. Así son ellos, ¿vale? Nosotros no podemos ser así. El que se meta con un chavista se mete con todos los chavistas. El que se meta con un chavista se está metiendo con todos y todas las chavistas. Y así deben encontrarnos siempre, así deben encontrarnos siempre. hoy, hoy 200 años después, María, 200 años después, nosotros leemos la historia de las queseras del medio y todo lo que llevó a las queseras del medio. Dentro de 200 años, yo estoy seguro que van a hablar de nosotros como los que resistimos al imperialismo más grande y más poderoso de toda la historia. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Simón Bolívar, después de esa batalla, mandó su proclama. Soldados, acabáis de ejecutar la proeza más extraordinaria que pueda celebrar la historia militar de las naciones. 150 hombres, mejor diré, 150 héroes, guiados por el impertérrito general Paez, de propósito deliberado han atacado de frente a todo el ejército español de Morillo, artillería, infantería, caballería, nada ha bastado al enemigo para defenderse de los 150 compañeros del intrepidísimo Paez. Las columnas de caballería han sucumbido al golpe de nuestras lanzas. La infantería ha buscado asilo en el bosque. Los fuegos de sus cañones han cesado delante de los pechos de nuestros caballos. Solo las tinieblas habrían preservado a ese ejército de miles tiranos de una completa y absoluta destrucción. Soldados, lo que habéis hecho no es más que un preludio de lo que podéis hacer. Preparaos para el combate y contad con la victoria que lleváis en la punta de vuestras lanzas y vuestras bayonetas. Simón Bolívar en reconocimiento a los 150 héroes. Los soldados de hoy somos nosotros y somos nosotras. Somos nosotros y somos nosotras. Guiados por el espíritu inmortal de Bolívar, de Chávez y hoy con Nicolás Maduro al frente, dándole al frente la batalla. Cuando uno, yo estos días estaba, perdónenme que diga esto, fuimos a Yaracuy y fuimos a un entrenamiento y organización de la Unidad de Populares de Defensa Integral. El que se tome esos ojos incluso más en juego, ay Dios querido, se va a equivocar. Y de las cuadrillas defensores de la paz y defensoras de la paz, también igual, los defensores de la paz, que igual pueden estar en el frente de batalla como pueden estar en un colegio o en un hospital subiendo agua en tobo. La paz es lo que estamos defendiendo nosotros o puede estar produciendo y después, María, nos fuimos con una siembra de arroz, los mismos que estábamos ahí nos fuimos con una siembra de arroz. Arroz en Yaracuy, ¿quién lo iba a creer? El pueblo que puede, ese sí lo creía. Y allá en Yaritagua, no solo en Yaritagua, están en Yaritagua en varios municipios, en Veró, y también están y en el otro en Monge, ¿qué se llama Monge? Monge. Ahí están sembrando arroz y cosechando arroz. Ese mismo pueblo que estaba allá sudando, arrastrado, lleno de polvo, termina la tarde sembrando su arroz. Conciencia, conciencia, mucha conciencia de nuestro pueblo. Esa conciencia llevó a al imperio, este mismo imperio, a ser echado de Vietnam por un pueblo digno. Nosotros no somos Vietnam, somos venezolanos, pero mire que pelea con un venezolano y que sale un camión, ¿oyeron, señores? Señores del imperialismo. Nos convertimos en miles, en millones, con 150 hombres nos llevamos por delante, 120 armados con artillería, con infantería, con caballería y no nos para nadie. Lo hicimos hace 200 años y hoy lo volveríamos a hacer sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo le pido a ustedes, compañeros, compañeras, que hoy sometamos a votación y voy a leer un decreto, decreto constituyente, esto hay que dejarlo así, porque esta es parte de la historia, esta es parte de la historia nuestra. ayer yo hablé con una niña, ¿cómo se llama? Isabel, tengo un programa de radio ahora, como no tengo tiempo libre, un programa de radio. Y la niña me llamó, yo llamo, el señor llamó y él me dice, te voy a pasar a mi hija Alexandra, pero Alexandra le dio, es un poquito mayor y le dio como temor. Isabela es más una campeona, pues. No, no es Alexandra, es Isabela. Entonces ella me dice, lo primero que me dijo es algo así como que aquí está nuestra luz y que no se vaya para poner un cuadro de Chávez para que lo ilumine. Niña, diez añitos. Pero después ella llega y me dice que ella habla mucho con su profesora de historia. ¿Sabe quién es su profesora de historia? Su abuela. Su abuela. Y su abuela le cuenta cómo eran las cosas. Mi abuela me dijo que ella no sabía leer y escribir y aprendió con Chávez. Su profesora de historia. Mi abuela me cuenta que aquí la gente no tenía derecho a estudiar, que los niños se morían. Su profesora de historia le cuenta. Nosotros seremos los profesores de historia de nuestros nietos a contarles la lucha que hemos dado hoy junto a este pueblo completo. De verdad, uno debe sentirse orgulloso. Yo me siento de verdad en combate con la moral a millón, pase lo que pase, a combatir. De República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez y en consecuencia la aplicación del artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ah? Guaidó Márquez. Juan Gerardo Antonio La Asamblea No, vale. No, no, no. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres, universales, directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la que da origen a esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictados por este órgano soberano y publicados en la Gazeta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6200 perdón, 6.323 extraordinario de fecha 8 de agosto de 2017 considerando que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó autorización de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente referida al ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez titular de la suelidentidad número 16.726.086 a los fines de que se determine lo conducente según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela decreta primero autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez titular de la cédula de identidad número 16.726.086 de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Segundo Publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese al Tribunal Supremo de Justicia dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los dos días de abril de 2019 año 208 de la Independencia 160 de la Federación y 20 de la Revolución Bolivariana Cúmplase Diosdado Cabello Rondón Presidente Tania Valentina Díaz Primera Vicepresidenta Gladys del Valle Requena Segunda Vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez Secretario Carolis Elena Pérez Subsecretaria Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación de este decreto hacerlo con la señal de costumbre Aprobado Queda así autorizado formalmente la continuación del juicio y que nuestra justicia de acuerdo a la constitución y a la ley se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales Esto es justicia Justicia Comutista ¡Esto es justicia! ¡Justicia popular! Queda pues el Tribunal Supremo autorizado por esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente y démosle el tiempo a la justicia, démosle el tiempo a la justicia, la justicia tiene sus tiempos, tiene sus momentos, tiene sus instancias. Lo que sí puede tener la derecha perversa, asesina, terrorista, es que más temprano que tarde van a tener que pagar ante esta Constitución y ante la ley todos los males que le han hecho a nuestro pueblo. ¡Leales! ¡Traidores! ¡Luzga! ¡Leales! ¡Traidores! ¡Luzga! Si creen que no existe la Asamblea Nacional Constituyente, ¡mámenle gallo! Que después los veremos. El que entendió, yo ayer escribí que venga a mí que tenga flor. Los orientales sabemos qué significa eso. Claro, no quisiera tener una flor así con reserva, la perica, el perico y siete espadas por lo menos, para darle chance al otro. El que entendió, entendió. Venga a mí que tengo flor. Ahora le toca a la justicia. A la justicia. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Ya vamos, un momentico, antes de terminar la sesión. ¡Gracias!